¡Suscríbete! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Qué hermoso! ¡Lo quiero para mí! ¡Listo! ¡Pero cierto! ¡Pero cierto! ¡No es tuyo! ¡Yo quiero verlo hasta cerca! ¿A cuánto me lo venden? ¡Hola, robot! ¡Hola, robot! ¡Lindo! ¡Hola, robot! ¡Hola, lindo! ¡Hola! 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 Gracias por venir a verme! ¡Guau! ¡Es muy bien! ¡Ven, amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Hola, robot! ¡Hola, robot! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Qué es tu nombre? Hola a todos amiguitos. Hola, ¿qué es su nombre? Mi nombre es Llegarito. Buen nombrero. Vamos a hablar pra beso, ¿viste? ¿Qué es su nombre? Mira, ¿qué es su nombre? ¡Mierdes! ¡No, yo no lo puedo! ¡Mierdes! Ok. ¿Dónde te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Nicolás? Hola, Nico. Muy bien. ¿Acá, en el lado? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye, ¿cómo te llamas? Hola, Juan José. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas tú? Salude. ¿Cómo te llamas tú? Hola, buenos días. Hola, Javi. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Ana. Vamos a ver si te invito a saber. Hola, Lisa. Luciano. Hola, Luciano. Nicolás. Hola, Nico P. Nico P. Nico P. ¿Y tú? Nico P. Alejandro. Vamos a ver. Hola, Leo. Hola, Leo. ¿Y tú cómo te llamas? Nico Leo. Julieta. Emilio. Hola, Julieta. Hola, Thiago. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ya lo digo. Hola, Alejandro. ¡Guau! 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 ¡Elena! ¡Elena! ¡Mira él! ¡Elena! ¡Elena! ¡Hola, Elena! ¡Guau! 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 ¡Otra vez! ¡Dale un aplauso a Olleguito que se aprendió su nombre! ¡Ahora está todo apellido! ¡Una cara de enojado! ¡Este es una cara de enojado! ¿Sabes? ¡Una cara de enojado! ¡Mira! ¡Este es una cara de enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Tiene rabia! ¡Y ahora pregúntale si puede ser una cara de felicidad! ¡Puede ser una cara de felicidad! ¡Sí, sí! ¡Mírenlo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Bien! 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 ¡Un abrazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un abracito! ¡Uno por uno! ¡Ya! ¡Ahora vienes tú! ¡Ya! ¡Sigue tú mamá! ¡OK! ¡Nos quiero mucho!